Este no es otro de esos videos de autoayuda. No venimos a decirte que dejes el celular y te vayas a vivir a una montaña. Queremos hablar en serio sobre algo que nos afecta a todas las personas. Cómo la tecnología puede impactar en nuestra salud mental. Sabemos lo difícil que es desconectarse, sobre todo cuando pasamos tantas horas trabajando o estudiando frente a una pantalla. ¿Quién no prefirió scrollear un video más en TikTok, aunque esté rodeado de gente? Acá no vamos a juzgar a nadie. Lo único que tenemos para decir es que, aunque a veces cueste, vale la pena encontrar un equilibrio entre nuestro tiempo en pantalla y la vida que todavía existe allá afuera. No queremos solo decirte que apagues todo. Sabemos que muchas veces eso es un privilegio. Sí queremos ayudarte a usar la tecnología de forma más consciente, a poner límites y encontrar ese balance entre tu vida digital y tu bienestar. Por eso creamos Mente en Línea. Visita la web escribiendo mentenlinea.org. Ahí vas a encontrar podcasts, fanzines y artículos que te van a ayudar a entender cómo la tecnología puede afectarnos y qué hacer al respecto. Tu salud mental importa.